¡Vamos y caballeros! ¡Vamos a bailar esta cumbia que dice las palomitas de maíz de noche! ¡Viene! ¡Venimos bailando! Somos los traviesos y traviesas de noche El Gasper en hueso duro Y compadre Guasón a fuego Y el Maqui y todos los caballeros ¡Viene el sabor! ¡Pucha! ¡Sonido yambeque! ¡DJ Pumba! ¡Son el traviesos y traviesos! ¡Hoy de las 106! ¡El puta, Torre y Toro! ¡El Chompy Rifle! ¡El gran perenero de payasito! ¡Ranley! ¡El cobra, el chivo! ¡Todos los perros! ¡El rayito! ¡Viene el sabor! ¡Como dice el rica cumbia! ¡De los zapatos salimos del barrio! ¡Hoy de las 13 famosos! ¡Hasper! ¡Arcángel Scrapi! ¡Arcángel famosísimo! ¡Squad! ¡Viene ese sabor! ¡Esa noche para los compadres del sabor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera al líder y la princesa de la cumbia! ¡Hasta Puebla! ¡Sonido Maraca! ¡Sonido de la rumba! ¡Sonido de la sombra! ¡Sonido de la sombra! ¡Sonido de la sombra! ¡Ese famoso lágrima! ¡Socker chapi chamaco! ¡Ese guacho terry crucito! ¡Puros traviesos! ¡Vida loca! Sabor Todas las bandotas Hoy brincando cuando llegamos Todos los churros, los travesotes Todos de la gente De Peco, de las ocho Esta noche salí de mi casa Hoy reclamamos de Dios Y la Virgen María Nos vemos el día de la mañana Viene para Estaremos con vida Esta noche venimos a apoyarse Con Nido Calvario Con toda la organización Villanos y villanos del sabor Sonido Casper Record Publicidad es el villano Vieguito Bresombo Famoso Smoky La Graveaca Productions Desi Productions Fragedy Jaime Victoriano Vendis Vícta Alex Juárez Esivami en los huesos Esparque y Canalito Lalo Julio Manuelito de Adiel Dolores que bandero Sabor Aujas del Río Aujas del Mar Llegamos todas las bandotas Aujas acaban de llegar Hoy mi cigado Que suene la maestra Viene Tra, tra, tra Travieso No te lo siento Ese maldito Sayayín El Chamaco Fantasma Bolones de la Cruz Cochimaco Guerrero Todos mis cigados Los traviesos Venga para Estos ocho perros Maldito Padrecitos del barrio de San Ramíen Esquina, esquina Salado, lado Del barrio de Tepellá Los dos policías Pues apoyamos Al pollo Cholo Dingo Fruiki Diablo Chamaco Chamo Hoy contigo Sondido Calvario El Diablo lo dijo La calaca Lo que suene Kinchi Para los traviesos Hoy de la 106 Viene toda la mandota Hola gente de la 106 De la 42 Cheste, Jockey, Chacal Yameki, Graffy Los cuatro del barrio del centro Esta noche de la 106 Travieso Strapi, Larry, Oso, Terry, Toro Strapi, Jackie, Chupi, Trice Chantos, Miley, Scarlett Quilote, Pe Chivo, Chantos, Rufle, Cobra Rayitos, Gaspi, Graffito, Cholito, Perro Ese Buda, Payaso, Chucky Ok Vamos a A seguir mandando poco a poco Los saludos para toda la gente Cuando nos acompañan Si bienvenidos